En vacaciones es difícil convencer a los chamacos de que no podemos comprar pizza todos los días, así que aquí te enseño dos formas fáciles de prepararles pizza en casa y no te lleva más de 20 minutos hacerlas. Primero vamos a preparar una pizza con tortilla de harina, así como lo escuchaste, tortilla de harina. Así que en una olla, sartén o comal, pon un poquito de mantequilla a fuego muy bajito y vamos a agregar nuestra tortilla de harina, después vamos a agregar un poco de salsa especial para pizza. Yo compré esta de la marca Hons, que se me hace la más deliciosa y además está súper barata. Vamos a agregar después de la salsa un poco de queso mozzarella, manchego, gouda, el que sea para gratinar y el que a ti más te guste. Y finalmente agregamos unas rodajas de pepperoni, que estas ya las venden en paquetitos pequeños en el súper, puedes comprar la cantidad que desees. Tapamos durante unos dos o tres minutos y ¡voilá! Ahí está la pizza con tortilla de harina. No, 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 queda súper deliciosa. Puedes hacerla con cualquier ingrediente y al final le agregas un poquito de chile quebrado, aderezo, cápsule o lo que tú desees. Y está para chuparse los dedos, comadre. Nuestra segunda versión de pizza ya se las había compartido anteriormente en otro video y la vamos a estar haciendo con bolillo o telera. Queda igual de deliciosa. Vamos a cortar nuestros bolillos por la mitad, los vamos a poner con un poquito de mantequilla a calentar unos dos minutos. Y una vez listo, agregamos la salsa de tomate por arriba. Le ponemos las rodajas de pepperoni o los ingredientes que tú más prefieras. Incluso las puedes hacer hawaiano con jamón y piña, con champiñones, pimientos, si quieres hacerla de carnes frías. El caso es echar a volar la imaginación, incluso los pequeños pueden preparar sus propias pizzas para entretenerlos un buen ratito. Además de que ahorramos mucho tiempo y sobre todo dinero. Como está la cosa con el regreso a clases, con la compra de útiles, uniformes, mochilas, pues lo que uno está buscando es ahorrar aunque sea un poquito de dinero. Así que para la próxima, comadre, que tu pequeño en casa te pida comer pizza, saca tus bolillos y tus tortillas de harina y créeme que se van a divertir y además van a comer súper delicioso. Créeme que en cuanto a sabor, no le piden nada a una pizza clásica. Quedan de verdad súper deliciosas. Si las quieres hacer en horno, puedes precalentar tu horno a 180 grados y las metes durante cuatro o cinco minutos y listo. Si te animas a prepararlas, por favor, cuéntame en comentarios cómo te fue. Mientras tanto, dale like a este video, compártelo y sobre todo, sígueme a través de mis redes sociales. Estoy para ti como Salamerísimo en TikTok, Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube. Tú y yo nos vemos en una próxima. Bye.